Y vamos a ir avanzando, poco a poco. Tenemos que ir logrando que haya crecimiento económico, que haya empleo y que haya bienestar y paz y tranquilidad. Un problema serio que heredamos fue el de la inseguridad y el de la violencia, porque lo dejaron crecer mucho. Ahora nos estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo estaba el asunto, de cómo los encargados de garantizar la seguridad estaban trabajando para la delincuencia, al servicio de la delincuencia. Eso fue lo que empeoró la situación de inseguridad en nuestro país, porque cuando no hay una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia, cuando hay contubernio, cuando es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues entonces no hay remedio. Pero si se define bien la frontera, si se pinta bien la raya y no hay contubernio, y no hay vinculación de la autoridad con la delincuencia, entonces se puede poner orden. Por eso tengo mucha confianza de que vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, porque no va a haber esa complicidad que había entre delincuencia y autoridades. Por un lado la delincuencia, por otro lado la autoridad. Y de esa manera, con autoridad moral, vamos a poner orden en el país para que tengamos todos paz y tranquilidad. Y decirle también a los que andan en el camino equivocado, de que lo piensen, que recapaciten, siempre hago este llamado, porque muchos son jóvenes, que se les cerraron las posibilidades, las puertas y se vieron obligados a tomar ese camino también engañados, pensando que eso era la gran felicidad, el tener ropa de marca, el tener carros último modelo, el tener lujos baratos, nada de eso, eso es sufrimiento, pero no sólo para ellos, que tienen que andar a salto de mata, que tienen que andar siempre huyendo, siempre con la preocupación de que los puedan detener. No sólo es eso para ellos, es el sufrimiento de sus familias, de sus madres. Cada vez que voy a una gira, las mamás ya saben ustedes cuánto quieren a los hijos, es un amor sublime, ahí pidiéndome que yo les ayude porque tienen a sus hijos desaparecidos o porque tienen a sus hijos en las cárceles. Las cárceles están llenas de jóvenes. Por eso todos tenemos que pensar ya en actuar con rectitud y hacer valer, hacer valer el criterio de que sólo siendo buenos, sólo siendo buenos podemos ser felices. Que la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. Ese debe ser el modelo de vida que nos guíe a todos para salir adelante. Vamos, amigas, amigos, paisanas, paisanos, a seguir luchando para transformar a México. Y piensen, tengan en cuenta que yo no les voy a fallar. Miren cuántos años luchando. Hace unos días recordaba yo porque vino a mi informe Pepe Mújica, que fue presidente de Uruguay. Decía yo que pasan los años cuando se trata de dirigentes, pasan los años y los dirigentes que están con el pueblo, que seguían por principios, maduran, pasan los años y se madura, no se envejece la persona. ¿Qué estamos ahora haciendo en nuestra edad madura? Sirviendo al pueblo de México, al pueblo de Tabasco. Aquí en este caso sirviéndoles a ustedes. Afortunadamente por el creador y la naturaleza estoy muy bien de salud. Les diría yo que estoy al 100. Nada más lo menciono aquí en mi tierra, en mi agua, porque mis adversarios dicen, está enfermo. Piden hasta exámenes médicos. Con este organismo de transparencia piden que yo informe sobre el último resultado de mis análisis y cómo estoy de salud. Pues estoy 100. Ya está, dice viejito, está chocheando. Bateando arriba de 300. Y me da mucho gusto verles. Ustedes son mis hermanas, mis hermanos, amigas, amigos. Y amor con amor se paga. ¡Que viva Jalapa! ¡Que viva Tabasco! ¡Viva México! 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 Gracias.